Robo Oasis Estamos limpiando el mundo Estamos limpiando el mundo Hoy noté al verte sonreír Que sí, que el amor puede existir Y aunque lo trates de ocultar Este amor que sientes tú por ella no podrás Que por más que lo guardes en tu corazón Se notará pues te traiciona el suspirar Hoy es un buen día, te voy a contar Me encanta ver tu sonrisa y tus ojitos Me encanta sentir tu amor, tu amor bonito Me enamoras cuando me dices te quiero Cuando me dices te amo y cuando dices te necesito Te amo tanto niña linda y la verdad Que te amo de más Y esto es tuyo, Yolotan Méndez Me encanta ver tu sonrisa y tus ojitos Me encanta sentir tu amor, tu amor bonito Me enamoras cuando me dices te quiero Cuando me dices te amo Cuando dices te necesito Te amo tanto niña linda y la verdad Que hasta te amo de más Te amo tanto niña linda y la verdad Que hasta te amo de más Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días De la mejor cumbia del mundo Y activar las notificaciones Subimos videos Subimos videos